Guatemala no podía escapar obviamente de esa maravilla que es Pril, así que muchísimas gracias por estar en nuestra cocina. Y vamos a cambiar de tema radicalmente porque el poder de las mujeres es innegable en este país. Es innegable y como siempre hemos dicho, el desarrollo de Guatemala, el desarrollo de los países a nivel mundial, depende mucho de las mujeres, de las condiciones que se le brinden y cómo las vamos a empoderar. Exactamente, hablamos de eso justamente, de las poderosas. Amigos de Viva la Mañana, les cuento que me encuentro en el Museo de Arte de la Ciudad de Guatemala, donde se está realizando una conferencia de prensa sobre el movimiento Poderosas. Este movimiento se trata sobre el posicionamiento y el valor de la mujer guatemalteca. Veamos qué nos trae esta conferencia. Hoy traje una obra para ser presentada aquí en esta organización de poderosas, que se trata de darle su lugar a la mujer, porque realmente se ha visto tradicionalmente que las mujeres siempre como que las ponen de menos o que no les dan mucho su lugar. Bueno, mi nombre es Vanessa Oliva y estoy participando en poderosas con una fotografía en blanco y negro sobre papel de algodón. El tema puede plantearse como algo controversial, pero la idea no es ser yo la que emite un juicio, sino simplemente lo planteo y que sea el espectador el que genere su juicio sobre este tema. La obra se llama Rosario. Nuestro primer proyecto se llama Documenta Fusión de Expresión, el cual consiste en que por 100 días aquí en el Museo de Arte Moderno, 80 artistas guatemaltecas expondrán su obra con la temática de la mujer. Simultáneamente a esta exposición vamos a tener paneles todos los días, todas las semanas aquí en el museo con panelistas destacadas en diferentes áreas. Mi nombre es Tania Lizarra, estoy participando en la expo Documenta Fusión de Expresión. Como artista, soy fotógrafa profesional y estoy participando con una fotografía profesional que habla de cómo empoderar a la mujer y de lo que para mí significa ser mujer. Es sorpresa realmente, hasta el jueves podemos contarles de qué es, ¿verdad? Porque la idea es de que el jueves que vengan para el cóctel de inauguración, lo que le puedo decir es qué es lo que dice mi obra. Mi obra habla de, para mí lo que significa ser mujer, las mismas fortalezas que tenemos como mujer y lo que yo quisiera a través de mi obra es empoderar a otras mujeres. El movimiento empieza con esta maravillosa actividad de los 100 días de obra, de Fusión Expresión, Documenta, para que las mujeres expresen a través del arte qué es lo que para ellas es su poder interior. No estamos hablando de un poder sobre un grupo o un poder sobre otra persona, estamos hablando del poder interior que toda mujer tiene. Entonces nosotros lo que perseguimos es incentivar a que todas nuestras niñas, nuestras jóvenes, inclusive las mujeres mayores, encuentren, celebren y pongan al servicio de su persona y de su comunidad ese gran poder. María Fernanda Gallegos, a mí me invitaron para ser panelista en el tema de mujer ante la adversidad. Yo he trabajado con Voces por Cristina en el caso Cicaviza y aquí lo que queremos es inspirar, es dar un mensaje de que ante la adversidad hay que romper el miedo, hay que romper la cultura del silencio y la indiferencia para que las cosas cambien y realmente llevamos ya casi dos años en esta lucha incansable y lo que queremos es encender la voluntad, que la mujer sienta que sí puede extender las alas, que no hay nada imposible y que cuando la voluntad está encendida realmente se pueden lograr cosas muy bellas, especialmente si se unen esfuerzos y realmente aquí lo que se trata es que nos empoderemos y que podamos demostrar a la sociedad que Guatemala sí puede cambiar. Así que ya saben amigos, no se pueden perder el próximo jueves 12 de septiembre aquí en el Museo de Arte Moderno, donde 90 mujeres estarán exponiendo diferentes obras de arte. Los esperamos. Y para vos.